Se jugaron los partidos de vuelta en octavo de final del certamen provincial de fútbol organizado por la Federación Cordobesa y lamentablemente Liga Dolorense quedó eliminado y no tendrá sus representantes en el marco de los cuartos de final. El equipo de comercio viajó hacia Villa Azcazubi donde enfrentó al Atlético de aquella localidad equipo al que había derrotado por un tanto contra cero aquí en Villa Dolores pero con una categórica victoria de 6 a 0 el Atlético logró clasificarse a los cuartos dejando a los pitujuanes fuera del certamen. Desde un mismo comienzo el dueño de casa fue superior en todas sus líneas y manejando la pelota en el sector del mediocampo comenzaron a llegar las conquistas que fueron dejando en el camino a comercio en este torneo provincial. Es así que el Atlético logró una merecida y abultada victoria. De a poco el dueño de casa lograba el pasaporte a través de esta buena presentación y de los tantos que fueron marcados en el transcurso del encuentro. Nahuel Viñafañi marcó dos goles, Nicolás Torres, Gastón González, Leandro Ortiz y Rubén Vilches dieron cuenta del categórico triunfo del elenco de Villa Azcazubi. De esta manera Comercio logró el segundo traspié por el mismo marcador. Recordemos que en la anterior fase había caído también por 6 a 0 ante defensores y ahora el Atlético Azcazubi le propinó esta misma goleada que lo deja afuera dijimos al elenco Pitu Juan del torneo provincial. Por otra parte Defensor del Oeste viajó hacia la para para enfrentar al sociedad cultural de aquella ciudad. En el partido de ida aquí en Villa Dolores había ganado la visita por dos tantos contra uno lo que le daba al equipo de Villa Dolores la obligación de ganar para tener pretensiones de clasificar entre los ocho mejores que han quedado del certamen. Pero no pudo ser cultural. Desde un mismo comienzo a través de un buen trabajo del volante Ruben Berga marcaba diferencias ante el elenco de Villa Dolores que tenía algunas situaciones pero que no las podía convertir. Es así que el cultural ganó por 4 a 2 al final del encuentro. Ruben Berga en tres oportunidades y Alexis Barrera marcaron los goles del conjunto de la para. Franco Palacios y Gabriel Peral de penal anotaron los tantos del equipo de defensores del Oeste. Como decíamos, de esta manera Liga Dolores queda sin representantes en el torneo provincial. Han quedado ocho equipos para las instancias de los cuartos y con donde no habrá representantes detrás de la sierra en este torneo que es organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol.